Música Como sé si lo que dices es verdad No tengo derecho a reprochar Pero hace tiempo que presiento Algo grita y dice Esto no es así Podría ser de alguna otra forma La cosa no es así ¿Quién es que te vienes creyendo? Como sé que si sonríes Significa que nos conocemos demasiado bien Pero hace tiempo que presiento Cuando miras así Algo queda sin decir Podría ser más sencillo No es así como lo planeamos ¿Quién es que te vienes creyendo? No importa ya Que no te guste Como lo digo Aquí lo tienes No importa ya Que no recuerdes Ya te lo dije Ahí lo tienes Papá Papá No importa ya Dijer más sencillo no es así como lo planeamos, tienes que te vienes creyendo. No importa ya que no te guste, como lo digo, aquí lo tienes. No importa ya que no recuerdes, ya te lo dije, ahí lo tienes. No importa ya que no te guste, ya te lo dije, ahí lo tienes. Con el solo, tienes que estarla sin tensión. ¿Por qué la gente mira el sugo de lo que rec retrievedo? perdón. Claro, las weaving lojesías. La gente ahí contina casi todo. Millennosamente le importa que no lerrao, una esa manera, desdeules yYUK y個人. Verso algo así色 es correcto. Gracias.